Este miércoles se inauguró en Puerto Montt la muestra plástica Selknam, símbolo de una historia no aprendida, del artista local Rubén Schneider. Esta exposición busca reflejar, con una mirada contemporánea, la extinción de los pueblos aborígenes de Tierra del Fuego, una tragedia que expresa la cara más cruel y despiadada del género humano. La muestra de Rubén Schneider estará abierta al público en la sala Hardy Vistuba de la Casa del Arte Diego Rivera en Puerto Montt, y en palabras de su autor, invita a reencontrarse con el pasado y reflexionar acerca de la sociedad actual y sus falencias. La exposición estará disponible hasta el 7 de enero.